Entregan Pedro Landero y su esposa Hilda María Peregrino máquinas de coser y estufas a personas de escasos recursos. Nacajuca, Tabasco, a 3 de diciembre de 2013. Un total de 50 máquinas de coser y 50 estufas fueron entregadas a los beneficiarios por parte del DIF municipal de Nacajuca. Gracias a la gestión del DIF municipal que preside la señora Hilda María Peregrino, se llevó a cabo la entrega de máquinas de coser y estufas a personas de escasos recursos de diversas comunidades de Nacajuca, contando con la presencia del alcalde Pedro Landero López. Reunidos en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Hilda María Peregrino, presidenta del DIF municipal, destacó que el programa de apoyo de máquinas de coser y estufas, contribuirá al gasto familiar y mejorará la calidad de vida de las personas beneficiadas. Por su parte, María del Carmen Frías Almeida, a nombre de los beneficiarios, agradeció la gestión que ha hecho el alcalde y su distinguida esposa, a favor de las personas de escasos recursos, que hoy se ven palparos esos apoyos en máquinas de coser y estufas. En su intervención, Pedro Landero resaltó que su administración ha venido trabajando en unidad, ya que apoyos como las ciencillas de ruedas, que ya fueron entregadas en días pasados, es un hecho palpable de su gestión, y seguirá luchando por ver a Nacajuca desarrollado y con una ciudadanía contenta. Los beneficiarios como Aurora Salvador, del poblado Guatacalca, Emilia Gutiérrez, de San José Pajonal, Josefina López, de Tecoluta Primera, Marisela López, de Olcoatitán, Manuela López, de la calle Cuauhtémoc y Domitila López, de Guaitanta, mostraron su agradecimiento al alcalde y a la señora Hilda María Peregrino, por las máquinas de coser y estufas. En el evento estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Jorge Rojas, la presidenta del voluntariado del DIF municipal, Patricia Obando, la directora de la UCE, Teresa de Jesús de la Cruz, el director de DECUR, Cipriano de la Cruz, directora de Atención a la Mujer, Isabel García, coordinador del ramo 33, Rubicel Peralta, el síndico de Hacienda, Mercedes López Pérez, regidora Florinda Álvarez, Jodid López y Asunción Arias, entre otras personalidades.